Era una noche de estrellas de plata Donde se aspira a perfumes de amor Se reclinaba en mis brazos la ingrata Jurando quererme con ciega pasión Y con sus ojos de virgen llorosa También su boca temblaba al hablar La contemplaba tan linda y hermosa Jurando a ella nunca dejarme de amar Sus juramentos y frases tan bellas Un gran encanto me hicieron sentir Hasta brillaban de amor las estrellas Mirando envidiosas que yo era feliz Hoy por las noches es cruel mi tormento En las estrellas ya no hay resplandor Porque la ingrata quebró el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Ya me despido, me voy sin consuelo Nomás pensando en las horas de ayer Ya tu castigo vendrá desde el cielo Que pagues temprano tu falso querer Que me hizo una noche llorando de amor Para consolar a mi corazón Ya me voy para desterrar este pensamiento Yo no sé ni qué voy a hacer con esta pasión Que nunca volverte a ver en lo que siento Siempre en vano quise llegar a tu corazón Si estás lejos como la estrella Que hay en el oriente Con tristeza veo que me tratas sin compasión Ya me voy a separar para no verte Yo ya me voy a separar para no verte Yo ya me voy, pero pronto volveré Bien de mi amor, nunca te olvidaré El dolor de mi sacrificio yo te entregué Por llegar a tu corazón Haciendo ilusiones Ilusiones que yo he buscado y nunca encontré Todo pasa por unir dos corazones Yo ya me voy, pero pronto volveré Yo ya me voy, pero pronto volveré Bien de mi amor, nunca te olvidaré Yo ya me voy, pero pronto volveré Como me voy, pero pronto volveré Como me has pagado más A la hora de mi partida Todo me ha sido informal Firmaremos un convenio Firmaremos un papel Para que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Quisiera ser sangre tuya Para estar dentro de ti Mi corazón no me engaña Tú no me quieres a mí Eres flor de carambullo Eres flor de mirasol Mi corazón no me engaña Mi corazón no me engaña Tú ya tienes nuevo amor Triste me siento en las tardes Triste me pongo a llorar Este corazón cobarde No lo puedo consolar No lo puedo consolar De tu ventana a la mía Me dirás y te diré Que me des un vaso de agua Que ya me muero de cien De las estrellas del cielo Tengo separadas dos Para hacerte una corona Como la del niño Dios Mujer pues porque ingrata Mujer pues porque ingrata Te muestra Pensarás que te vengo a rogar Si en un tiempo te trate de amores Hoy no quiero ni oírte mentar Sigue, sigue mujer tu camino Regalando tu amor a cualquiera Vivirás como errante ramera No hallarás quien te quiera después Sigue, sigue mujer por el mundo Las acedras te cubran de flores Si en un tiempo te trate de amores Hoy no espero de ti ni un favor Música Traigo celos, traigo sentimientos De tristeza me pongo a cantar Si en un tiempo te trate de amores Hoy no quiero ni oírte mentar Música Tú pensabas que solo contigo Yo borracho tirado en la calle No les pido de amor caridad Música Pensabas que solo contigo Se gozaba de tranquila calma Hay mujeres que roban el alma Y no paran tan mal como tú Música No recuerdes mujer, no recuerdes Cuando yo te estrechaba en mis brazos Hoy prefiero darte de balazos Y no verte en ajeno poder Música Mujer pues porque ingrata te muestras Pensarás que te vengo a rogar Solo quiero para despedirme Esta triste canción entonar Música Si estoy sufriendo tuya es la culpa Me abandonaste Me abandonaste, pobre de mí No es cualquier cosa Lo que tú has hecho Dañar mi vida Mi porvenir Fue yo confiado en que era sincera Te di mil besos Todo mi amor Música 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 Hoy todos mis amigos Me dicen el abandonado Porque me ven solito Porque me ven solito Llorar como un desgraciado Música Música Si estoy sufriendo tuya es la culpa Me abandonaste, pobre de mí No es cualquier cosa Lo que tú has hecho Dañar mi vida Mi porvenir Pues yo confiado en que era sincera Te di mil besos Todo mi amor Música 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 Hoy todos mis amigos Me dicen el abandonado Porque me ven solito Llorar como un desgraciado Música 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 Sigue tu camino Libre está tu ruta Sigue por la calle Velo sin parar Música Viviendo tu vida Viviendo tu vida Libre y absoluta No vale la pena Por tu amor llorar Música Música Lamentas tu vida Maldices tu suerte Para hacer que el hombre Te de el corazón Música Música Me pides cariño No puedo creerte Porque ya conozco Porque ya conozco tu mal corazón Música Te dicen cruz roja Muy bonito nombre Porque tú a cualquiera Vas a levantar Como te conozco Todos te conocen No vale la pena Por tu amor llorar Música Dime con quien andas Te diré quien eres Aprendiste mañas que causan pavor Música Música Pulpas al destino De ser como eres De brindar placeres Sin sentir amor Música Música De que te la adoras Si nada te queda Tú fuiste moneda Que ya circuló Música Música Sigue tu camino Rodando viajera Y a la primavera Pa' ti se acabó Música Te dicen cruz roja Muy bonito nombre Porque tú a cualquiera Vas a levantar Como te conozco Todos te conocen No vale la pena Por tu amor llorar En donde nació el quelite En donde nació el quelite Que no nazcan los nopales En donde andan las palomas Que no anden los gavilanes En donde hay cara bonita Que no tengo ojos iguales Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Y vivo entre muchas flores, ellas son las que se ofrecen, rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo, a quien le dan pan que llore Soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar La carga no le hace al burro, la carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos, las hembras no ven lo guapo Lo que deben son los centavos, habiendo dinero hay todo No le hace que sean casados, soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy Ya me voy para ver si me olvido De esa ingrata que truncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que subra como subro Y que le pueda el haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Aunque sé que destrozo mi vida Que Dios la juzgue o le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender Hoy el destino y la suerte me condena Y me conformo con mi triste padecer Ando tomando, buscando un olvido Por una ingrata que quiero olvidar Dejo mi pecho sangrado y herido De mi cariño se quiso burlar Yo me emborracho en la calle por ella Ella no sé ni con quién andará Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar Dicen que el vino es el mejor amigo Cuando uno quiere una pena olvidar Cuando uno quiere una pena olvidar Yo me emborracho por ver si la olvido Entre más bebo más media gorda Pero borracho me siento contento Con mis amigos oyendo cantar Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar A mis amigos les doy mi consejo De las mujeres más vale ni hablar Todas son falsas y dan muy mal pago Nunca se debe en ellas confiar Esto que digo es que tengo motivo Y yo no hablo no más por hablar Sirva más vino señor cantinero Que en esta noche la quiero olvidar No hablo no más Hasta cuando me miren tomando pensarán Que por tu culpa yo me vivo Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Esas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres Que andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que tengo mala suerte O es que me está lloviznando Y ándale Pero hasta cuando tengo la milfa y mi cuaco esperando Y ándale Pero que esperas Tengo una higuera y mi huerto plodeando Y ándale Me dicen que soy un encio Porque me ando emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguirte amando Y ándale Pero si vieras como son lindas Esas borracheras y ándale Pero si vieras paso las horas Paseando botellas y ándale 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 Podemos bites Gracias por ver el video. 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 Si por tu amor puedes estar muriendo tu nombre ya lo he borrado pues ya no vale la pena. Puedes seguir por el mundo arrastrando tu condena. Soy el hijo del casado. Soy un hombre hecho y derecho. Muchas cosas me han pasado ahora Si hay alguna mujercita que tenga estas condiciones que tenga estas condiciones y sin muchas pretensiones. Yo le doy con mis seres ya no puede ser mía ya no puede haber engaño. Si me quieres vida mía yo nunca te voy a hacer daño. ¿Para qué decir mentira para qué decir mentiras para qué ser embustero hay momentos en la vida que uno debe ser sincero? De querer más que a todas tú siempre serás mi esposa igual que el día de la boda así seguirá la cosa. Ando tomando, buscando un olvido por una ingrata por una ingrata que quiero olvidar dejo mi pecho sangrado y herido de mi cariño se quiso burlar yo me emborracho en la calle por ella ella no sé ni con quién andará sirva más vino señor cantinero que en esta noche la quiero olvidar. Dicen que el vino es el mejor amigo cuando uno quiere una pena olvidar yo me emborracho por ver si la olvido entre más bebo más media gorda pero borracho me siento contento con mis amigos oyendo cantar sirva más vino señor cantinero que en esta noche la quiero olvidar a mis amigos les doy mi consejo de las mujeres más vale ni hablar todas son falsas y dan muy mal pago nunca se debe en ellas confiar esto que digo es que tengo motivo y yo no hablo no más por hablar sirva más vino señor cantinero que en esta noche la quiero olvidar barraña margarita te presta Eres tan linda como la espiga del trigo, que estoy esperando que crezcas para casarme contigo. Margarita, yo en ti pienso, eres el bien de mi vida, te llevo en mi corazón, como una prenda querida. Espero no te arrepientas, dueña de mi corazón, nos iremos, ay muy lejos, a gozar de nuestro amor. Si piensas irte conmigo, debes pensarlo muy bien, para que vivas contenta, yo lo he pensado también. Luego que ya estemos juntos, formaremos un hogar, les avisaré a tus padres, para podernos casar. Espero no te arrepientas, dueña de mi corazón, nos iremos, ay muy lejos, a gozar de nuestro amor. Música Música Preso me encuentro tras de las rejas, tras de las rejas de mi prisión. Música Cantar quisiera llorar, no puedo, las tristes quejas del corazón. Música Eso me encuentro por una ingrata, un cruel delito me condenó. Música Porque maté a la mujer ingrata, que con otro hombre me traicionó. Música Una mañana salí al jurado, en el banquillo se me sentó. Música Un licenciado y el juez de letras, como culpable me sentenció. Música Pena de muerte pedí a la gente, ay Dios eterno lo que sentí. Música Les aseguro sinceramente, que como un niño me estremecí. Música No era la barca, ni la falúa, la que miraba en el ancho mar. Música Es el horrible San Juan de Olúa, donde mis penas voy a pagar. Música Hace tres días que hasta mi celda, un pajarillo vino a cantar. Música Era mi madre en figura de ave, que a su hijo amado fue a consolar. Música Madre querida no me abandones, de un desgraciado ten compasión. Música Pídele al cielo que ya termine, los sufrimientos de mi prisión. Música 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 Te busqué, a la luz de las estrellas, para ver, para ver si allá ven ellas, para ver si allá ven ellas, el amor con que soñé. Música Te busqué, te busqué, te busqué por todo el mundo, y te hallé, y te hallé en lo más profundo, y te hallé en lo más profundo de mi pobre corazón. Música 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 Ahora soy feliz, pensando en tu querer, y vuélveme a besar, como lo hiciste ayer. Música Te busqué, te busqué, te busqué por todo el mundo, y te hallé, y te hallé en lo más profundo, y te hallé en lo más profundo de mi pobre corazón. Música 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 Tu vida no te importa, anhelas el placer Tu vida es dar caricias, que eres mala mujer Tu vas por nueva senda, perdiste tu pudor Tu vas buscando amante, y yo buscando amor Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir Llorando tu desgracia y tu negro por venir Quizá ya con el tiempo, te tengan compasión Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Mujer que allá en el fango, perdiste el corazón Y no es así, cuando de filo nos tiran, si se pierde la razón, ¿qué importa perder la vida? El amor no debe ser, si de traición se compone, si el destino quiere así, el mundo que la perdone. Pero el destino es así, cuando de filo nos tiran, si se pierde la razón, ¿qué importa perder la vida? El amor no debe ser, si de traición se compone, si el destino quiere así, el mundo que la perdone. Ando tomando, buscando un olvido. Por una ingrata que quiero olvidar, dejo mi pecho sangrado y herido, de mi cariño se quiso burlar. Yo me emborracho en la calle por ella, ella no sé ni con quién andará. Sirva más vino, señor cantinero, que en esta noche la quiero olvidar. Dicen que el vino es el mejor amigo, cuando uno quiere una pena olvidar. Yo me emborracho en la calle, yo me emborracho por ver si la olvido, entre más bebo, más media gorda. Pero borracho me siento contento, con mis amigos oyendo cantar. Sirva más vino, señor cantinero, que en esta noche la quiero olvidar. A mis amigos les doy mi consejo, de las mujeres no vale ni hablar. Todas son falsas y dan muy mal pago, nunca se debe en ellas confiar. Esto que digo es que tengo motivo, y yo no hablo nomás por hablar. Sirva más vino, señor cantinero, que en esta noche la quiero olvidar. Agua que miras correr, déjala no la tengas. Si no me sabes querer, no es necesario que vengas. Te voy a dar mi retrato, para que allá te entretenga. Si para pedir perdón, te has dado golpes de pecho. Te vas a hacer un tumor, y Dios no está satisfecho. Te vuelves a las andadas, a hacer lo que siempre has hecho. El que le apuesta un árbol, le apuesta un fe a la baraja. Yo le aposté por tu amor, y tú sabrás si te rajas. Por ti subí hasta las nubes, y tú sabrás si me bajas. Para pintar una cruz, se necesitan dos rayas. El que ha sabido perder, es que le sobran agallas. Y nunca busca las tunas, donde se dan las pitallas. Yo como buen perdedor, no digo nada de lengua. Si no te gusta mi amor, haz lo que a ti te convenga. Porque si quieres riquezas, puedes buscar quien las tenga. Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida. Ya me llenaste de amor. A cambio yo te he entregado, con toda el alma rendida. Pedazos del corazón. Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas, y podértelas bajar. Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Mil noches largas y tristes, se fueron cuando veniste, para inundarlas de luz. Música No tengo con que pagarte, la dicha que hay en mi vida, porque en mi vida estás tú. Música Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas, y podértelas bajar. Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Música Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas, y podértelas bajar. Música Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr. Música Arrastrando una cadena por el mundo, buscando amor sin ser correspondido, Música Arrastrando esta pasión, yo voy sin rumbo, solo embriagado con las copas del olvido. Música Hoy maldigo su querer, y su hermosura, que me revive en el martirio de los celos. Música Ni piedad ni compasión por mi asentido, su ingratitud tan solo le merezco, Música Y queriendo la olvidar, jamás la olvido, aunque la quiera aborrecer no la aborrezco. Música Yo tan solo soy culpable de mi suerte, y el padecer por siempre es mi condena, Música A tu ingrato corazón, solo la muerte, acabará con el tormento de mi pena. Música 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 Una vez yo vi a una mariposa, que trató de volar contra el viento, Como no es tan sencilla, como no es tan sencilla la cosa, tuvo que desistir de su intento. Música Es lo mismo que pasa contigo, porque tú eres mujer vanidosa, Tú quisiste ensañarte conmigo, y ya ves que ha cambiado la cosa. Música Música Si hoy te canto es para recordarte, que tu amor para mi esposa vieja, Ahora solo debes conformarte, porque yo ya encontré mi pareja. Música Otra vez la misma mariposa, a un rosal fue a volar muy altiva, Resumiéndole a una flor de rosa, y en ti a blocos fue a quedar prendida. Música Pobrecita mujer pretenciosa, eso mismo te espera en la vida, Te pareces a la mariposa, que en la espina fue a quedar prendida. Música Si hoy te canto es para recordarte, que tu amor para mi esposa vieja, Ahora solo debes conformarte, porque yo ya encontré mi pareja. Música Música Chaparrita, chaparrita, como me has pagado más. Música A la hora de mi partida, todo me ha sido informal. Música Firmaremos un convenio, firmaremos un papel, Música Para que no ames a otro hombre, ni yo amara a otra mujer. Música Quisiera ser sangre tuya, para estar dentro de ti. Música Mi corazón no me engaña, tu no me quieres a mi. Música Mi corazón no me engaña, tu ya tienes nuevo amor. Música Triste me siento en las tardes, triste me pongo a llorar. Música Música De tu ventana a la mía, me dirás y te diré. Música Que me des un vaso de agua, que ya me muero de cien. Música Música Que las estrellas del cielo, tengo separadas dos. Música Para hacerte una corona, como la del niño Dios. Música Música Era una noche de estrellas de plata, donde se aspira a perfumes de amor. Música Se reclinaba en mis brazos la ingrata, jurando quererme con ciega pasión. Música Música Y con sus ojos de virgen llorosa, también su boca temblaba al hablar. Música La contemplaba tan linda y hermosa, jurando a ella nunca dejarme de amar. Música Sus juramentos y frases tan bellas, un gran encanto me hicieron sentir. Música Hasta brillaban de amor las estrellas, mirando envidiosas que yo era feliz. Música Música Hoy por las noches es cruel mi tormento, en las estrellas ya no hay resplandor. Música Porque la ingrata quebró el juramento, que me hizo una noche llorando de amor. Música Música Ya me despido, me voy sin consuelo, no más pensando en las horas de ayer. Música Ya tu castigo vendrá desde el cielo, que pagues temprano tu falso querer. Música 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 Ya me voy para consolar a mi corazón, ya me voy para desterrar este pensamiento. Música Yo no sé ni que voy a hacer con esta pasión, Música Música Que nunca volverte a ver es lo que siento. Música Siempre en vano quise llegar a tu corazón. Música Música Con tristeza veo que me tratas sin compasión, ya me voy a separar para no verte. Música Yo ya me voy, pero pronto volveré. Música Tiende mi amor, nunca te olvidaré. Música Música El dolor de mi sacrificio yo te entregué, por llegar a tu corazón haciendo ilusiones. Música Ilusiones que yo he buscado y nunca encontraré. Música Todo pasa por unir dos corazones. Música Yo ya me voy, pero pronto volveré. Música Tiende mi amor, nunca te olvidaré. Música Música Chaparrita, 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 como me has pagado más. Música A la hora de mi partida, todo me ha sido informal. Música Música Firmaremos un convenio, firmaremos un papel. Música Para que no ames a otro hombre, ni yo amar a otra mujer. Música Quisiera ser sangre tuya, para estar dentro de ti. Música Eres flor de carambullo, eres flor de mirazón. Música Mi corazón no me engaña, tú ya tienes nuevo amor. Música Triste me siento en las tardes, triste me pongo a llorar. Música Este corazón cobarde, no lo puedo consolar. Música De tu ventana a la mía, me dirás y te diré. Música Que me des un vaso de agua, que ya me muero de cien. Música De las estrellas del cielo, tengo separadas dos. Música Para hacerte una corona, como la del niño Dios. Música 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 Mujer pues porque ingrata te muestras, pensarás que te vengo a rogar. Música Si en un tiempo te trate de amores, hoy no quiero ni oírte mentar. Música Sigue, sigue mujer tu camino, regalando tu amor a cualquiera. Música Vivirás como errante ramera, no hallarás quien te quiera después. Música Música Sigue, sigue mujer por el mundo, las acedras te cubran de flores. Música Música Traigo celos, traigo sentimientos, de tristeza me pongo a cantar. Si en un tiempo te trate de amores, hoy no quiero ni oírte mentar. Música Tú pensabas que solo contigo, yo gozaba de felicidad, yo borracho tirado en la calle, no les pido de amor caridad. Música Pensabas que solo contigo, se gozaba de tranquila calma, hay mujeres que roban el alma, y no paran tan mal como tú. Música 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 Si estoy sufriendo tuya es la culpa, me abandonaste, pobre de mi. Música Te di mis besos, te di mis besos, todo mi amor, más que otra cosa de ti se espera, eres perversa de corazón. Música Hoy todos mis amigos, me dicen el abandonado, porque me ven solito. Música Llorar como un desgraciado, llorar como un desgraciado. Música Música Si estoy sufriendo tuya es la culpa, me abandonaste, pobre de mi. Música 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 Y eres perversa de corazón, y eres perversa de corazón. Música Hoy todos mis amigos, me dicen el abandonado, porque me ven solito, llorar como un desgraciado. Música Música Sigue tu camino, libre está tu ruta. Sigue por la calle, velo sin parar. Música Viviendo tu vida, libre y absoluta, no vale la pena por tu amor llorar. Música Lamentas tu vida, maldices tu suerte, para hacer que el hombre te dé el corazón. Música Me pides cariño, no puedo creerte, porque ya conozco tu mal corazón. Música Te dicen Cruz Roja, muy bonito nombre, porque tú a cualquiera vas a levantar. Como te conozco, todos te conocen, no vale la pena por tu amor llorar. Música Dime con quien andas, te diré quien eres, aprendiste mañas que causan pavor. Música Culpas al destino, de ser como eres, de brindar placeres sin sentir amor. Música De que te la adoras, si nada te queda, tú fuiste moneda que ya circuló. Música Sigue tu camino, rodando viajera, ya la primavera pa' ti se acabó. Música Te dicen Cruz Roja, muy bonito nombre, porque tú a cualquiera vas a levantar. Como te conozco, todos te conocen, no vale la pena por tu amor llorar. Música 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 Ya me voy para ver si me olvido, de esa ingrata que trunco mi vida. Música 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 En mi vida, todo se acabó, yo no quiero desearle mala suerte, ni pedirle que vuelva a mi lado. Música Solo quiero que sufra como sufro, y que le pueda el haberme abandonado. Música Música Ya me voy, llevo en mi alma una herida. Música Su recuerdo, no puedo olvidarlo, aunque sé que destrozo mi vida, que Dios la juzgue o le dé su perdón. Música Música Solo siento, dejar mis pobres padres, que sus consejos no supe comprender. Música Hoy el destino y la suerte me condena, y me conformo con mi triste padecer. Música Ando tomando, buscando un olvido. Música 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 Dicen que el vino es el mejor amigo. Música 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 A mis amigos les doy mi consejo, de las mujeres más vale ni hablar. Música 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 Quisiera estar chiquitito para dormirme en tus brazos, aunque el amante que tienes me deshiciera balazo, si por tu amor yo he de morir, muero contento peleando por ti. Tiempo después, tiempo después, tiempo después, comprenderás, que has de vivir tu llorando por mi. Música 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 Que bonito lunar tienes, en esa mejilla izquierda, se me antoja pa' besarlo, puede ser que hasta lo muerdas. Música 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 Te llevo en el pensamiento, tú serás mi consentida, música 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 Quieres seguirte los pasos, aunque me cueste la vida. Música Música Si por tu amor yo he de morir, muero contento peleando por ti, tiempo después, comprenderás, que has de vivir tu llorando por mi. Música 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 Rememorando, de aquellos tiempos de nuestro amor, que no daría, porque a mi lado estuvieras tú. Música 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 Que no daría, porque a mi lado estuvieras tú, te bajaría, un pedacito de cielo azul. Música Música Tú que en mi vida, fuiste mi encanto y mi inspiración. Música Música Hoy que no te hallo, pierdo las notas de mi canción, que no daría, porque a mi lado estuvieras tú, te bajaría, un pedacito de cielo azul. Música Música Dicen que soy muy perdido, que no valgo casi nada, y que vivo abandonado, porque bebo y me emborracho. Música Música Nadie sabe por qué bebo, ni de lo que estoy sufriendo, que la pena que yo siento, me destroza el corazón. Música Voy a dejar esta tierra, que me ha tratado tan mal, pa' olvidar esta carencia, que yo no puedo olvidar. Si bebo es porque soy libre, y no tengo quien me mande. Música Y si gasto mi dinero, a nadie le importa nada, no quiero ofender mi madre, ni maldigo a la mujer. Música Aquí traigo un sentimiento, aquí traigo un sentimiento, por un ingrato querer. Música Voy a dejar esta tierra, que me ha tratado tan mal, pa' olvidar esta carencia, que yo no puedo olvidar. Música Pobrecitos de mis ojos, como lloraron por ti. Música Desde que te fuiste lejos, desde que ya no te vi. Música Pero cuando te marchaste, sin querer yo comprendí. Música Y a mi amor lo despreciaste, por no ser igual a ti. Música Ahora que ya regresaste, con el alma destrozada. Música Te puedes estar muriendo, de ti no me importa nada. Música Nunca pensé, vida mía, que tú ibas a regresar. Música A pagar tu cobardía, para poderte salvar. Música De mi llanto te burlaste, y recordar ya no quiero. Música Pero muy caro pagaste, el cambiarme por dinero. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!